Hola a todos, bienvenidos una vez más al canal y hoy daremos inicio a un nuevo mundo en Minecraft. He decidido iniciar un nuevo mundo en la versión 1.7.2, sé que es algo antigua, especialmente considerando que ya estamos en la versión 1.21 y a punto de recibir las novedades de la 1.22. Sin embargo, no me sentía completamente a gusto jugando en la versión más reciente. Así que, aunque tengo mi mapa en la última versión, he decidido crear un mundo nuevo. Este mapa anterior quedará solo para proyectos express, mientras que el principal del canal será este nuevo. Estoy realmente emocionado para comenzar nuevamente una aventura en Minecraft con todos ustedes. Y la razón principal para volver a una versión más antigua es porque quiero revivir esas sensaciones iniciales y la simplicidad que tenía el juego en aquel entonces. La semilla que estoy usando es ya conocida por los veteranos del canal, pero quienes aún no la conocen es justo el mapa que aparece en la introducción del video. Esa semilla tiene muchos recuerdos para mí y me entusiasma mucho restaurar mi mundo y jugarlo como siempre quise, cuando perdí el mundo o la línea en la versión 1.12.2. Había tantas cosas que quería hacer, pero no pude. Esta vez voy a cuidar mucho la generación del terreno, la corrupción de chunks y otras medidas para asegurar que tengamos una experiencia suave y sin problemas. Especialmente también dejando a un lado lo que viene siendo totalmente el aspecto del técnico, como también esa gana de querer tener o estar siempre a las novedades de todo lo que esto conlleva. En estos primeros videos lo que voy a realizar es una serie de cosas, comenzando principalmente con la exploración y claro, con un mapa en mano, literal un mapa en mano para tener un orden de lo que voy explorando y no. Me guiaré un poco también con una copia del mapa del viejo, pues para saber qué puntos claves son los que quiero identificar y quiero conservar, para que sea más o menos una comparativa, ¿no? Obviamente reunir recursos para que me ayude para el progreso de este mundo y asimismo optimizar tiempos, pero sin tener que recurrir directamente al mapa viejo o digamos que hacerlo igual, ¿no? Porque mi idea no es precisamente hacer todo lo que tenía en la anterior, no. Obviamente quiero hacer cosas nuevas, pero aplicando ya todo lo que conozco o de lo que empecé a conocer desde... Me he dicho, quiero aplicar todo lo que ya conozco del juego y asimismo optimizar recursos y demás. Bueno, después de explorar y reunir un poco de recursos, pues vamos a encontrar el lugar perfecto para establecer nuestra primera base temporal. Esta base realmente sí es una base temporal porque estaré en ella la primera versión en la que hemos creado el mundo, obviamente en 1.7. Este lugar será nuestro hogar mientras comenzamos a trabajar con proyectos más grandes. Entonces, aquí pues construiré una casa sencilla para empezar, espacio suficiente para almacenar bosquetos y un lugar seguro para pasar las noches, obviamente, ¿no? Aunque más adelante solucionaré el problema de las noches. Ya creo que en el siguiente video, de hecho lo vamos a hacer. También empezaré a buscar aldeanos. De hecho, creo que más adelante dejarlo en cuenta que voy directamente a una aldea y ver cómo puedo integrarlos porque la idea es... La razón por la que me quedo en la 1.7 es justamente por los aldeanos. Quiero trabajar con los aldeanos antes de actualizar la 1.8 porque en la 1.8 ya nos vamos a encontrar justamente estos tradeos que nos da en esta versión en la que estamos actualmente, ¿no? No, 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 no. Este survival en la versión 1.7 durará un aproximadamente de 10 minutos, creo que ya lo comenté antesito, pero pues aquí lo voy a detallar un poco más. En estos videos, pues planeo explorar diferentes aspectos del juego, desde la construcción hasta la redstone principalmente y la interacción con aldeanos, como lo comenté antesito también. Quiero explorar mucho lo que viene siendo con los aldeanos y hacer, sin saltarme por las ganas de querer actualizar, usar mucho los aldeanos de la 1.7. Quiero realmente tener todos los aldeanos de la 1.7 desbloqueados y obviamente tener unos extras, porque en versiones siguientes, tanto 1.8, 1.9 y 1.14, que es donde los aldeanos van a cambiar demasiado, entonces quiero conservar a estos aldeanos para futuros proyectos, que bueno, haré más adelante. Y de hecho, habrá justamente, quiero tratar de hacerlo justamente lo que quiero, o lo que me planteo, es tener un aldeano que jamás se va a bloquear. Eso solamente se logra teniendo un aldeano desde versiones anteriores hasta llegar a la versión 1.14, si no sé, perdón, sí, 1.14 creo que es, y este aldeano jamás se va a bloquear. Salvo que ya, obviamente, pasemos a la versión 1.19 y bueno, eso ya es otra cosa que iremos viendo con el paso del tiempo. Pero la idea principal es solamente usar los aldeanos del 1.7, explotarlos al máximo, y pues esto me tomará un poquito de tiempo y la idea sería hacerlo bien y sin el afán de querer actualizar rápido a versiones siguientes. Obviamente habrá excepciones para proyectos que requieran mucho tiempo, como el farmeo antes de pasar a la versión 1.8, como lo comenté. O sea, mi idea es explorar y explotar bastante lo que viene siendo la idea de los aldeanos de la 1.7. Y en la 1.8 nos quedaremos un buen tiempo, porque quiero asegurarme de que cada video sea interesante y aporte algo a nuestra aventura, ¿no? Pues esa es justamente la idea principal, que no solamente sea un video en el que voy a hacer una cosita y ya está, no, así. Voy a tomarme mi tiempo, voy a hacer que la idea quede clara, y pues también, pues, aunque obviamente estos videos van a tardar un poquito en subir, trataré de que sea uno por semana o dos por semana o uno por mes o dos por mes, mejor dicho, pero que tenga bastante lo que quiero dar a conocer o plantear muy bien mi, o estructurar muy bien mi idea. Obviamente, en el paso de la semana, trataré en lo posible de hacer directos. Entonces, no estarán o no estaremos, no lo he hecho el canal sin contenido, sino que iremos tratando de hacer directos y iremos trabajando en ello. Y eso ha sido todo por hoy. Muchas gracias a todos los que siguen aquí. Si les ha gustado el video, pues no olviden darle like y suscribirse para que no esté, y para no perderse en ninguna actualización de este, pues, nuevo proyecto. Realmente estoy muy agradecido por el apoyo continuo, y espero que disfruté de esta nueva serie, tanto como yo disfruté de hacerla. La verdad es que es muy emocionado, esto lo he tenido muchas veces, porque, pues, de tener un mapa avanzado, que también tiene una historia, o uno que tuvo una historia, pero lamentablemente, pues, no saber salvaguardar el main, bueno, los datos, y los perdí. Y un poco de las malas decisiones, pues, me llevo a hacer este tipo de cosas. Y más allá de mi idea de querer solamente, no solamente tener un trivial, sino tenerlo que se vaya autorizando conforme van a salir en las versiones del juego. Pues, nada, recuerden que pueden ver el video completo sin editar en la descripción. Un abrazo a todos, y hasta la próxima. No olviden seguirme en mis redes sociales y dejar sus comentarios abajo. Me encantaría escuchar o leer sus sugerencias, y saber qué les gustaría ver en los futuros episodios. Nos vemos, un abrazo, hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.